Música Hola amigos, bienvenidos a mi quinto tutorial sobre este libro tan misterioso que es el Tarot Si habéis oído bien, un libro El Tarot es un libro formado por 22 capítulos Capítulos que cada vez que los leemos cambian su orden Con un principio y un fin Hoy me toca hablaros del emperador Número 4 de los arcanos mayores En principio, a nivel simbología, el emperador tiene poco que ofrecer Pero siempre nos dicen algo Como podéis ver, y como ya nos transmite su nombre Se trata de un emperador, un gobernante, un encargado, un jefe En definitiva, todo aquel que tenga un cargo de responsabilidad y personas a su cargo También puede ser un militar Más bien tirando a capitán Representa un hombre entre 40 y 50 años más o menos También tenemos que tener en cuenta la edad espiritual A veces un hombre de 40 o 50 nos puede representar una carta de alguien más joven O a veces una persona más joven de 20 años Se nos está marcando una edad a nivel espiritual más madura Pero bueno, en principio, normalmente cuando sale esta carta nos habla de una persona entre 40 y 50 años Más o menos El emperador representa un periodo de nuestras vidas que nos sentimos seguros Que estamos estables Él está sentado, como podéis ver, en un trono de piedra Imaginaros tirarse horas y horas sentado Aquí y con una armadura O sea, el sufrimiento en silencio que tiene que tener La capa roja le da pasión Para hacer las cosas Le ofrece energía Tiene que estar preparado para ir a la batalla Por eso lleva la armadura puesta Él tiene siempre que estar preparado para tomar decisiones Para la guerra También, como podéis ver, bueno, a nivel simbología Si os fijáis Veis aquí cuatro cabezas Estas cuatro cabezas de cordero Están simbolizando el signo del zodiaco Aries Aries es un signo Es el primer signo del zodiaco Es el signo impulsivo Está simbolizando esfuerzo y sacrificio El trono de piedra simboliza Pues la parte material Y esa dureza que necesita Para poder tomar las decisiones Que más las montañas Tiene aquí una montaña amarilla Detrás una montaña de color marrón La montaña de color marrón Nos está hablando Pues esa transformación de la parte material A la parte más Más, pues bueno, como la amarilla es de color amarillo Pues más hacia la luz El agua, si veis aquí Hay un río de color lila Y se transforman las aguas de color azul Esto también nos habla de transformación De transformación hacia la tranquilidad Hacia esa limpieza La cruz amarilla que lleva En sus manos Nos está hablando de claridad Si os fijáis Lleva una corona Con cinco círculos Dos de color rojo Que es la parte material Y tres de color blanco Que es la parte sentimental El emperador no se deja llevar Por los sentimientos Sí que los tiene O sea, si profundizamos en él Sí que veremos sus sentimientos Pero él tiene que estar preparado Tiene que protegerse Tiene que estar preparado Pues para tomar decisiones Para ir a la guerra Y para cualquier situación Que le pueda venir Las barbas Le está dando claridad Sabiduría Bueno, para que entendáis mejor Lo vamos a hacer Vamos a tirar Un par de tiradas Para que veáis más Su símbolo Y también pues Con otras cartas Que nos De que nos están Que nos están hablando Vamos a ver Vamos a coger Las cuatro cartas Que ya llevamos hechas Tenemos el mago La suma sacerdotisa La emperatriz Y el emperador Venga, vamos a barajar En principio siempre hacemos Tiradas Pues bueno Ficticias Y nos inventamos Los personajes Hasta que no tengamos Todas las cartas Ya estudiadas Iremos utilizando Solo las que vamos Haciendo Venga Vamos a hacer la tirada De la respuesta Una primera Carta Aquí arriba Que es La pregunta Los obstáculos La conclusión Y esta de aquí La vamos a apartar En un ladito Vamos a hacer Una pregunta Vamos a preguntar Pues bueno Viene un chico Que se llama Manolo Tiene unos 50 años Está parado Y quiere saber Si le va a salir No tardando mucho trabajo Venga La pregunta Vamos a ver Si a Manolo Le sale trabajo Bueno Tenemos aquí La emperatriz Nos está hablando De sentimientos De nuevas ilusiones ¿Qué obstáculos Se encuentra Manolo? Bueno Los obstáculos Que se encuentra Pues es El mismo Él tiene que tener Pues esa paciencia El saber estar Y el esperar A que en cualquier momento Le va a llegar ese trabajo Pero no tiene que desesperarse Conclusión Conclusión es que sí Que le saldrá ese trabajo Si él Pues sabe esperar No tardando mucho Le llega El trabajo Que él tanto Espera Si recordáis El mago Es una carta Que a nivel Laboral Cuando nos sale Nos habla de trabajo De inicios De empezar Cosas nuevas Podemos tirar Una última carta Podemos ponerla Cruzada O así Y bueno Nos está hablando Pues De De que este trabajo Pues le va a aportar Pues una estabilidad Y que él Bueno Se va a proteger Muchísimo Para Para no Quedarse sin trabajo De nuevo Vamos a hacer Otra Otra tirada Esta vez De amor Vamos a preguntar Por ejemplo Asunta Los 27 años Quiere saber Si Juan De 32 Pues Si tiene posibilidades Con él Barajamos De nuevo Ponemos La pregunta Los obstáculos Y la conclusión Esta La guardamos La pregunta Bueno En principio Aquí nos sale La persona Que a ella le gusta Juan Aquí hay un hombre Y nos está hablando Pues de un hombre Que es una persona Pues madura Una persona Que no se precipita En sus decisiones ¿Qué obstáculos Se encuentra? Bueno Ahora mismo Los sentimientos Son los obstáculos Que se está encontrando Seguramente Pues están todavía Pues controlando Y controlando Los sentimientos Lo que siente Uno por el otro Están Tomándose las cosas Con calma Conclusión Bueno Si Iniciarán una relación La pregunta Si Tendrá posibilidades De tener Una relación Con Juan Por último Podemos Poner Otra carta La suma sacerdotisa Nos estaría Hablando De que Bueno De que Tienen que Que ella Tiene que Continuar Seguir tal y como va Pero sin precipitarse Esto es lo que nos Está diciendo La suma sacerdotisa Que sí que tiene Posibilidades Que iniciarán Una relación Pero con calma Bueno Bueno Mis aprendices De este maravilloso Mundo espiritual Ya vamos avanzando Un poco más La próxima carta Será El sumo sacerdote Carta Con una gran simbología En ella Sí que podemos Sacar muchas cosas Me podéis dejar Un comentario Con una pregunta Que contestaré En el siguiente tutorial La pregunta Ha de ser Muy concreta Puede ser De predicción También de Puede ser Una tirada sencilla Todo relacionado Con el tarot Y su aprendizaje Pues bueno Taroteros Hasta la próxima Espero vuestros likes Y vuestros comentarios ¡Gracias! ¡Gracias!